Mariquitín Mariquitín que bueno baila usted Oye Crimpín x4 Goza como lo goza usted Mariquitín cómo goza Mario Pipi, qué bueno baila Visando en suspiras como ve Mario Pipi, qué bueno baila usted Oye, pero que mira mala con un acento en la E Pipi, qué bueno baila usted Que no me pare, le rompa y sigue otra vez Mario Pipi, qué bueno baila usted No te pares, mi negro, vuélvelo otra vez Mario Pipi, qué bueno baila usted Pero María Grillo, oye, qué bueno Mario Pipi, qué bueno baila usted ¿Qué bueno baila usted ¿Qué bueno baila usted Oye, pero que muerde Que muerde callao Que muerde Que muerde callao Esos perros venden cansar Que no me voy a comer perro Que muerde callao